Hola chicos, actualmente está comenzando una nueva estafa en la que los usuarios reciben un mensaje de un bot para descargar una extensión de navegador para Robux gratis, en realidad su extensión y sitio web están hechos de malware que roba datos y tokens Roblox, tengan mucho cuidado chicos, pronto estará disponible este traje de Walmart con 25 mil copias gratuitas, nuevo código de experiencia ya disponible, caducará en algunas horas, link descripción del video, a partir de esta semana, Roblox comenzará a experimentar mostrando los eventos de experiencia de manera más destacada en la página de detalles de la experiencia, nuevo artículo limitado gratuito ya disponible, se ha subido al catálogo la cabeza del malvado de la película Shrek, está precio Robux. ¡Gracias!